Aquí hay una tarjeta, ay no hay una tarjeta, ya encontré una, ya encontré una, ya encontré una, ya encontré una tarjeta ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video de buenos días y chicos, ¿qué pasa aquí con vosotros? Aquí en un nuevo video de... ¡Rotos! Les voy a comentar lo que trata en este nuevo video, ya que me recomendó otro seguidor, me recomendó este servidor Trata solamente de correr y que sobrevivamos No más que me dijo que este servidor es un poquito más complicado, ya que tienes que resolver acertijos en lo que te van persiguiendo las cosas esas Pero antes de empezar con el gameplay, quiero mandar unos saludos a estas personas Andrea, Lula Monte, Gerardo Hernández, Frida, el pana Jimmy y por supuesto Andrea Infante Un saludo para todas esas personas que me pusieron en los comentarios, ahí están saliendo en pantalla Vamos a darle al gameplay Ok Nivel 1, estacionamiento Aquí dice, encuentra dos tarjetas para acceder al nivel 2 Entonces tenemos que encontrar tarjetas en lo que nos persiguen ¡Ay no! Selene Delgado, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey, tranquilo Todavía ni entro y ya me estás aventando cosas ¡Esta perra está loca! A la 1, a la 2, a la 1, 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 a Aquí hay una tarjeta Ay no hay una tarjeta, ya encontré una Ya encontré una, ya encontré una Ya encontré una tarjeta Suena muy fuerte el audio Suena muy fuerte el audio Suena muy fuerte el audio Oh shit Recogla Corre, corre, corre Dale, dale Ya la recogí Ya recogí la tarjeta porque ya no está Entonces ya recogí la tarjeta Ya recogí la tarjeta Ok ya que el wey está allá arriba Wey no puedo pasar del nivel No puedo pasar del nivel Se los aseguro que no puedo pasar del pinche nivel Ay wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, los puedo matar con los rayos láser No Ay no Es que ni siquiera me dan chance Chance está arriba la otra tarjeta No, está arriba Ahí está la otra tarjeta Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ah no No, déjame en paz petejo No, déjame en paz Que me dejan en paz Ay, ay, ay Oye hermano Tenemos que salir de aquí No puedo pasarlo Ya agarré las dos pinches tarjetas Y no sale nada Ok, voy, voy, voy contigo Voy contigo, voy contigo, voy contigo Voy contigo Voy contigo ¿Dónde se consiguen? No, se lo mamaron al wey Vamos, vamos, vamos Los que se los comen Aquel wey Ay no, este wey ya viene Ya vienen para acá Ya vienen para acá Ya vienen para acá Ay wey Ya la abrí, ya la abrí, ya la abrí No sé cómo le hice No sé cómo le hice Pero ya la abrí Ay wey, este wey vuela Este wey vuela Ah Ah Ya voy a salir de aquí Hijo de su puta madre Ah 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 Está detrás de mí Está detrás de mí el desgraciado Vámonos de aquí, vámonos Vámonos Ay wey Ah 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 Por fin pasamos el Ah ok, ok, ok Ya puedo abrir las dos puertas Para eso son las dos tarjetas Ah wey Me las pelaron Llegamos al Ah wey Ya lo pasé Ya lo pasé como tal ¿No? Wey 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 Llegamos a la sala Ahora, ahora El sótano Ok Esta es la primera parte De lo que es Luffy Roms Este Tardé como Espero que les haya gustado Es el primer nivel Tardé como 30 minutos En encontrar las dos tarjetas Pues nada Si quieren una segunda parte Ya saben Apoyen este video Denle like Y estamos con todo Entonces pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo hermanos Hasta la vista ¡Waah! ¡Waah! ¡Suscríbete al canal habrá!